Efectivamente se lleva cumplidamente el tema de análisis del Comité de Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. En términos generales hay un apoyo irrestricto de la Alcaldía Municipal. Trabajamos para verificar todas las situaciones respecto al sistema de responsabilidad penal. La idea es seguir articulando todas las acciones interinstitucionales. Hemos estado realizando un trabajo de articulación con el SENA en el tema de capacitación para adolescentes infractores. Realizando en este momento un curso sobre artesanías en maderas. Un curso que está finalizando en inglés. Algunos adolescentes también están vinculados al programa de arte, peluquería y estilo con el SENA para convertirse en unidades productivas. Lo que se viene haciendo con éxito es apuntalar a los jóvenes y adolescentes con otra metodología o pedagogía. Por Palmira vale la pena trabajar.